La mayoría no tiene, si a partir de hoy ya tendría que buscar. A los unos sí ya tenía, pero otros sí, unos cuantos compraron, hay un señor que se puso por el precio de la taxis, dice que es caro, 10.000 barandos. No, más fácil es, casi igual. Nosotros sí, 100%. Hace rato queríamos trabajar así, sin problema. Todo es un tema del vuelto, la monedita para juntar todo el vuelto. Realmente hoy compré recién. Ya me compré mi tarjeta hace años. Ya tenía los Andes. Yo te tuve que adquirir. Compré hace unas dos semanas, más o menos. Muchísimo más cómodo. Sí, me gusta demasiado, es bastante práctico, principalmente. La persona es que viajamos mucho. Sí, mucho más cómodo realmente para nosotros y para mí es mucho fair. Y es mucho más seguro al manejar, ¿verdad? Y no tiene que estar pendiente entre si el vuelto está bien, está mal y vos también no te tenés que estar estresando tanto en las monedas y todo eso. Me parece más cómodo. Es mucho más cómodo pagar en tarjeta. Más seguro también. Sí, me gusta. Muchísimo mejor, mucho más cómodo. Andar sin efectivo, sin monedas en el bolsillo. Es muy fácil, es seguro, fácil de cargar, mucho más cómodo. Pero es un poco difícil porque no tiene lugar para recargar. Entonces, ¿qué tuve que hacer hoy? Tuve que comprar otra tarjeta. No hay en ningún lugar para acá recargar. Eso es lo que es problema. Sí, ahí en San Lorenzo. Y sería más bien el tema de la recarga ahora mismo. La tarjeta es que es muy lenta. De repente se podría trabajar y habilitar más puntos de recarga. De Aregua, venga. Muy escaso. Muy limitado. Y de repente sí estamos por el centro a aprovechar acá la recarga y ya irnos directamente a Aregua. Yo creo que estamos yendo un poco en camino, por lo menos por donde yo transito. Muchísimas líneas mejoraron. Hace muchísimos años que vendíamos con buses chatarra, como se dice. Y ahora mejoramos con el tema del aire acondicionado, con el tema de la seguridad. Y ahora con la implementación del billetaje electrónico mucho mejor. Normalmente si ocurre cuando tienen vuelto de 100 o de 600 ya dejan directamente su vuelto.